Hola, es Jaime Roina. Te felicito por estar acá en mi página web www.eldinerosicrecenlosarboles.com. Verás, desde el año 2006 me dedico 100% a mis negocios en Internet. Créeme que años atrás, pues probé absolutamente de todo, invertí cientos y miles de dólares probando una cosa, otra cosa, otra cosa que prometía de que sí se podía hacer dinero en Internet. Probé llenar encuestas, probé estar en sitios 30 segundos, probé inversiones de todo tipo y todo este tipo de esquemas donde te prometen que puedan hacer dinero. La realidad no hice un solo dólar, solo fue un tiempo después hasta que encontré una persona que sería mi mentor, que me mostró paso a paso cómo hacer dinero en Internet. De eso ya han pasado por varios años y créeme que el modelo de negocio que estoy desarrollando es completamente diferente a lo que hace el 90% de las personas que desarrollan negocios en Internet. Eso me ha mantenido vigente durante todo este tiempo y con un negocio sólido y rentable que día a día crece y crece. Ahora bien, lo que quiero comentarte es que hace ya un tiempo atrás, que me tomó un año, escribí toda esta información prácticamente en un mapa que te va a llevar de un punto A a un punto B, punto A donde te encuentras hoy al punto B que son las tierras de las oportunidades y pues me dediqué a escribir. Escribí un libro, este libro se llama El dinero si crece en los árboles. Para mi sorpresa, pues el libro fue lanzado hace algunos días y se hizo rápidamente el bestseller Amazon Kindle, el libro número uno más vendido en el idioma español en la versión de Amazon Kindle. Es posible que cuando tú entres, pues esté en alguna posición más abajo o tal vez aún nos veas en la posición número uno. Vídeo más adelante, pues te mostraré prueba de que eso sí es cierto. Esto quiere decir que la información que está acá es información contundente, no es rellena, es información revelada por primera vez en idioma español y en 153 páginas tú vas a encontrar el modelo de negocio que realmente funciona en Internet, sin tener que traer personas, sin tener que convencer a nadie y aún más sorprendente sin tener que vender absolutamente nada. Por eso yo lo he denominado El negocio perfecto en Internet. Para que vayas viendo la información tan importante que tengo acá, todo el día mismo sin tener estos datos, pues algunos que es bien interesante es para que tú conozcas o valúes cuando realmente una oportunidad en Internet puede ser una oportunidad que funcione. Debe tener algunos componentes. Número uno, tú necesitas promover un producto o servicio. No hay forma de hacer dinero si tú no promueves algo. Si te están invitando a un negocio donde no tienes que promover nada, pues ahí está pasando algo. Sin embargo, el modelo que yo te voy a mostrar es algo mucho más avanzado porque promueve diferente a vender. Yo no te voy a mostrar cómo vender, ni hacer páginas web, ni nada de eso, porque de eso no se trata este negocio, sino te voy a mostrar cómo promover sin necesidad de vender y aún así ganar dinero. Esa es la parte más interesante de este negocio. Número dos, tú necesitas un sistema o modelo de negocio que funcione. Haz de cuenta en McDonald's. McDonald's, si tú pudieras comprar una franquicia, pagabas algunos miles de dólares y te entregan un manual bien extenso donde te van a decir hasta la temperatura a la cual debes hacer la papa frita. Esto es exactamente lo mismo. Tú vas a tener un sistema, unos pasos que han funcionado para otras personas y van a funcionar para ti si estás dispuesto a hacer lo que te decimos que debes hacer. Es el paso número dos, que tengas un sistema. Y número tres, tú necesitas tráfico. ¿Tráfico para qué? Tráfico para llevar a esas ofertas y canalizar a esos clientes potenciales que posteriormente te dan las utilidades sin necesidad de vender. No te preocupes que yo no te voy a vender absolutamente nada, ni tú vas a necesitar vender absolutamente nada. Y ese es un cuero botella en internet. Mucha gente no sabe cómo tener tráfico, más cuando en algunos sitios cambian sus políticas constantemente, pero créeme que esa es la parte más fácil. Ese problema está resuelto y yo en este libro te voy a mostrar cientos de formas de tráfico para no tener tráfico ilimitado. O sea, ya no te vas a tener que preocupar por esa parte. Y por último, no menos importante, pues tú necesitas un mentor. Una persona que te guíe paso a paso y alguien que haya logrado lo que tú ya decidas. Y en este libro, pues yo te voy a contar realmente quién es ese mentor que me guía, quién es ese mentor que me llevó de la mano y me llevó a obtener un estilo de vida bien interesante y me mantiene en ese estilo y lo voy a compartir contigo. Voy a compartirlo porque en realidad, pues tú necesitas conocer las personas correctas y con personas correctas y el modelo de negocio correcto, pues no hay forma de que no tengas éxito. Entonces, lo único que tú vienes a hacer si deseas conocer más información de calidad y estar presente en este lanzamiento que va a ser exclusivo para ti en esta ocasión, pues ingresa tu email ya mismo en esta página web. Cuando lo hagas vas a obtener acceso a dos videos. Yo no te voy a hablar de técnica en estos videos. Son unos videos mientamente reflexivos que espero que pasen la información de tu mente a tu corazón. Es decir, que logren hacer un alto en el camino de lo que estás haciendo y para ya en abrir los correos que todos los días nos llegan y que nos bombardean y nos dicen que podemos hacer dinero fácil. Eso no existe. No hay dinero fácil. Entonces, ingresa ya mismo ese correo. Verás un primer video que se llama Hacer Dinero Cosa de Niño. Te espero que te guste. Te deje tu comentario ahí en ese video. Y en el video número 2, que serán algunos días, no sé cuántos, pues nos encontraremos nuevamente con algunas otras pautas. Te mostraré las pruebas de que este libro sí se hizo en Excel y que finalmente sea el mapa completo que tú necesitas para comenzar tu negocio en Internet. Para mí fue pues un tremendo placer haber estado acá contigo. Recuerda que te habló Jaime Raimi. Vamos, ingresa ese email y apresúrate a ver ese video número 1. Hasta la próxima.